Marcelo quería pedir el VAR para después, a ver si son capaces de criticar a la presidenta del VAR. Más allá de lo que opinen ellos, me parece que eligieron una idea quizás no muy popular, porque mucha gente no vio La La Land, pero sí lo que se vio es un gran cuerpo de baile, la verdad que se lucieron todos, todos muy talentosos. Te trajiste, Lourdes, tres bailarines de Laurita, de Schubert. Es provocación, es un homenaje. Jonathan, Marce y Pablo. Jonathan, Marce y Pablo. Pablo que se ha estado con nosotros. Y bueno, son los mejores. Es homenaje a Laurita entonces. No, no, es La La Land. Ok, ok. Jonathan fue el que acompañó a Laurita en las vacaciones, quizás. Fue testigo del romance con Cabré, no sé. Ah, Jonathan. Perdón. ¿Qué haces, Jonathan? ¿Bien? ¿Cómo andás? De vos están hablando. ¿Cómo fuiste testigo del romance con Cabré? Upa. Sí. Sí, lo viste todo de arranque. Sí. ¿Y cómo los veías en el verano? Y charlando porque recién ahí se conocían. Pero vos ya ahí sentías algo. No, es que íbamos hablando del día a día con ella. ¿Y ella qué te iba contando del día a día? Qué chusma. ¿Está mal lo que estoy preguntando? No, está muy bien. No, no, está bien. Muy bien. Que le parecía, no sé, una buena persona, no sé. Una buena persona te dije. Laurita contó todo. Claro que alguien te diga cuando alguien está muerto con alguien. Laurita contó que empezó después del viaje. En el viaje te contaba me está tiroteando Cabré. En el viaje recién empezaban a hablarse. Opa. ¿Te gusta Cabré para Laurita? Si ella está contenta, sí. No te la jugaste. ¿Por qué no? Señores, jugátela, maestro. Bueno, vamos. Bueno, el inglés, me desoriento un poco. Lourdes tu inglés. Ahí me mareé un poco, no sé, ¿qué? Nah, lo repractiqué. Medio un loco, la verdad, medio un loco. Pero la verdad bailaron muy bien. Me gustó, me gustó lo que hicieron. Muy vistoso, muy bien bailado por todos. Se nota que hay talento. Quizás la idea no fue popular, como decía, pero me gustó el cuadro que trajeron. Este es mi puntada. Señores, ahí está el voto de señor Ángel Debrito. Es un 7. Recordemos, lo más alto, Jimena Varón con 30 puntos. Estamos viendo los 13 mejores, las 13 mejores duplas de este Bailando 2018. Lo más bajo hasta acá. Va a estar complicada mañana la sentencia. Natalie Weber tiene solamente 8 puntos. Y quiero decirles ya oficialmente que Natalie Weber no puede bailar mañana. Y eso va a ser un problema porque se van a empezar a enojar varios. Van a decir, justo, no puede bailar. Y la reemplazante de Natalie Weber para mañana va a ser Mariela Anchipi. Bien, Mariela. También va a generar, también que otros digan, ah, bueno, entonces, claro. ¿Entendés? Porque va a pasar eso. Ya lo digo antes que pase. También está complicada. La mamá de Laurita tiene ese store con 11 y Sol Pérez con 11 también. Complicada para mañana. Votación de la señora Laurita Fernández. Bienvenido a todo el equipo. Qué maravilloso vernos. Lo que pasa es que los bailarines somos como el gremio de los camioneros. Vamos para adelante, una cosa así. Muy buena definición, mirá. Somos como los camioneros. Bienvenido, Alberto. Me sumo a las palabras de Ángel. Un placer verte a Flavia Pereda. También hermosa convocatoria. A Lolo. Hermoso. Hermoso, hermoso. Tengo que verlos a todos y son los mejores bailarines y cantantes, el staff que eligieron. A ver, a mí me dio la apertura de los Tony. Me dio internacional. Ah, de los premios de Broadway, los Tony. Claro, de los musicales de Broadway. Me dio eso. Me dio internacional. Es verdad que tal vez no es muy popular, que no todos vieron la película, pero me dio algo de calidad. Creo que los protagonistas fueron el talento, el color, el baile, por sobre todo. Fue una coreo hermosa. Muchas gracias. Me pasó lo mismo que Ángel. Al principio el tema del playbook a mí me hace ruido acá, pero entiendo que por un tema de acústica es difícil hacerlo en vivo. A mí me encantó. Disfruté verlos. Me pareció un cuadro fabuloso. Vamos. Y disfruto y celebro el talento y el estudio y cuando las cosas están bien hechas. Felicitaciones. Muy bien, señores. Ahí está el voto de la señora Laurita Fernández. Otro secreto que lo vamos a conocer mañana. Votación de la señora Florencia Peña, la dama de rojo. Bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, fue un yo sé. Han volcado todo lo que saben. Diego ha hecho, parece que le dieron mal los análisis y dijo, hago todo hoy. Hago todo. Todo lo que aprendí. Bueno, mañana zapateo, canto, toco el piano, me levanto. Fue hermoso, fue hermoso. Hay algo que tienen ustedes como pareja que a mí me encanta, que son alegres. Son alegres, se los ve siempre disfrutar. Trajeron un staff hermoso de gente con la que pude compartir trabajos también. Me encantó que la Cata y Lolo, Lolo, ¿dónde estás? Qué lo mazo, Lolo, qué genia. Verlas bailar, verlas bailar a Lolo. Lolo me reemplazó a mí cuando yo bailé haciendo danza y había sido todo un evento, me acuerdo, en ese momento. Y ahora verte acá es hermoso. Bueno, me encantó, chicos, fue hermoso, fue bailado, fue alegre. Fue divino. ¿Cómo son ustedes? ¡Qué divinos! Van a tener muchas críticas con todo esto. Señores, el voto, y bueno, siempre los que no son del gremio. ¡Nueve! ¡Vamos! ¡16! Votación final del señor Marrici Lopolino. Buenas noches, participantes. Bueno, primero impactado con la apuesta, porque han puesto la ropa, la ropa es carísima, yo conozco de tela. Mi amor, ¿vos gastaste en monio todo el presupuesto? Tú viste piano, hasta un carro de pochoclo te pusieron. ¿Un carro de pochoclo también? Está el pochoclero y todo. El mismo que tuvimos en la apertura cuando grabamos con vos. Acá hay plata, acá hay plata puesta, acá hay plata invertida. Acá hay inteligencia para producir, porque todo es canje. Nada se pagó, te lo juro. Acá hay un billete, mirá, hasta las flores, tranquilo. Bueno, hay algo que quiero decir después cuando termines vos. Terminá y yo te digo. Bueno, bueno, pero valió la pena. Te sumo a este homenaje, Alberto Bormillón, que es un capo. Capo. Un maestro genial. Me encanta verte bailar, me encanta disfrutarte. Me encanta que sos un gran compañero de ruta, que siempre, como dijo Ángela, tenés 50 años de la tele y nos tratás a todos como si nos conocieras de toda la vida. Siempre buena onda, estabas entusiasmado en los pasillos, con todo bailarina hace un rato. Así que me encanta verte acá. Bueno, el grupo, genial. Y revisemos el presupuesto. Yo pido una comisión. Lo vamos a revisar. Viste que soy la Lilita Carrió de este Bailando. Cuando yo te digo algo, revise. Auditoría. Auditoría, mi amor. Bien. Me gustó, chicos. Valió la pena el gasto. Estuvo bonito. Buenamente. 16 y 8, 24 puntos. Están casi con el puntaje más alto. Esperen, esperen, falta el VAR. Votación entonces del VAR que dio técnicamente la... Y este...